Esta es la historia real de Angelitos Negros. El relato que hay en esta carta nos fue reenviado por una fuente que nos pidió el anonimato y por códigos no daremos ninguna información. Lo que se leerá a continuación es real y nuestro remitente es 100% confiable. Le dije, querida Belu, te prometí venganza. Alguien dijo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es cumplir. Así que lo hice y cumplí. Aquel que tanto te dañó ya pagó y seguirá pagando por los tiempos de los tiempos. No sé si estuviste leyendo las noticias, pero para cuando descubrieron lo que quedaba del cadáver de Fernando Archundia, ya era demasiado tarde para saber la verdad. Lo catalogaron como un simple suicidio y enviaron los restos a un osario. Vos sos muy chiquita para acordarte. Voy a contarte por qué hice esto. Todo comenzó varios años antes, incluso de que vos nacieras. Pérez era un trabajador golondrina que solía recorrer el país yendo de un lugar a otro, haciendo las labores que surgieran en cada pueblo o ciudad donde llegara. Era ducho de varios oficios. Solía llegar con un pequeño bolso en el que tenía sus pocas pertenencias y nada más. Lo oculto, sin embargo, era lo que su personalidad traía. Este degenerado gustaba de abusar nenas menores de edad. Esa era la razón real por la que viajaba de un lado al otro para escapar de la justicia y la venganza de las familias. Así estuvo por años, cagándole la vida a decenas de niñas, jodiendoles la vida a cada una de ellas, a sus familias. Todo por su perversión, por su maldad natural. Así recorrió casi todo el norte argentino. Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán y Corrientes. Nunca fue atrapado. Jamás pudieron encontrarlo. Era bruto y brutal, pero sabía ocultarse. Quizás fue el único rasgo de viveza en su ser. Muchas veces me pregunté por qué Dios no hizo que lo detuvieran antes, pero otras veces agradezco que hiciera que zafara luego de lo que te pasó a vos, para que estuviera en mis manos. Algún día lo empecé a seguir. Empecé a seguir su rastro una vez que supe lo que te había pasado. Nunca le perdí pisada, por más que me diera distancia entre ambos. Algunas veces estuvo a miles de kilómetros, otras a muy pocos. Siempre supe dónde estuvo, pero no importaba el dónde, sino el cuándo y el cómo. Porque como te dije, hice y cumplí. Y para lograrlo, no solo debía ser así, sino impunemente, para que sufriera como y por todas a las que los hizo sufrir. Que fuera lento y doloroso, que deseara el infierno, porque en esta tierra la pasaría peor que allí. Hace un par de años, supe y confirmé que estaba viviendo en un pueblo de la costa bonaerense, de los que están entre la bahía de San Borombón y Santa Clara del Mar. No te voy a decir dónde, porque todavía queda que pague su esposa por haberte entregado. Hace tres años, cuando me mudé aquí, conocí a Alejandro. Nos hicimos amigos en un bar. Teníamos gustos en común y vivíamos cerca. Incluso tuvo la buena onda de presentarme a unos amigos. Una noche, tomábamos unas cervezas en la vereda de su edificio y me dijo que había muerto la vieja del cuarto piso, la que vendía falopa. Le pregunté si había visto al cadáver y me dijo que solo cuando estaba embolsado, cuando se lo llevaban a la morgue, pero que a él no le habían quedado dudas de que había sido un paro cardíaco. Yo le dije que claro, seguro se dio un saque y quedó seca. Él, entre serio y socarrón, me contestó que no, que sabía que no había sido del todo así, que habían sido los angelitos negros. Cuando me vio la cara de confusión, me contó que desde chico tenía algo que no sabía si era un poder o qué cosa, pero que podía hacer que la gente sufriera algún daño, incluso la muerte, que lo podía hacer a distancia, en el tiempo y el espacio. Simplemente me explicó. Le pedía a los angelitos negros. Nunca supo si se llamaban así, pero fue como los bautizó, que en tal momento y tal lugar le pasase determinada cosa a aquella persona que le había hecho algo muy malo, o se lo mereciera. Yo, escéptico y medio borracho, me reía en la cara y entonces largó algo. Me dijo que cuando tuviera que pedirles algo de nuevo me iba a avisar al toque y que luego yo me fijara si él mentía. Después seguimos hablando de otras cosas y cada uno se fue a su casa. Dos semanas después, me llegó un mensaje de Alejandro. Decía que su jefe lo estaba cagando con la guita de las comisiones que le correspondían y que le había pedido a los angelitos que le hicieran perder la mitad de lo que tenía de patrimonio. Que esperara dos días, porque había solicitado que fuera un sábado a la noche, así no podía hacer nada hasta el lunes y se quedaba más desesperado. El domingo, el mediodía, empezó a mandarme capturas de pantalla del chat con su jefe. Ahí, él le contaba que le habían entrado a la casa a las once de la noche del sábado, lo habían secuestrado, hecho quitar dinero del cajero automático y luego de llamar a la familia, le sacaron exactamente la mitad del dinero que tenía ahorrado en negro en su casa, las joyas de su mujer y otros elementos de valor. Lo largaron el domingo a las cinco y media, lejos y casi desnudo. Tuvo que pedir prestado un teléfono para llamar a la policía para ver si podía recuperar algo y su mujer para que le llevara pantalones, zapatillas y una camisa. El tourro de Alejandro no solo no me jodía, sino que además tenía lo que yo necesitaba. Le respondí que tenía que verlo cuando saliera del trabajo, que lo invitaba a comer a casa, pero que viniera sin su novia, porque esto era algo fuera de todo contacto con otras personas. Me dio un montón de vueltas, que estaba cansado, que con la novia pensaban salir a comer juntos, pero tanto le insistí que terminó viniendo. Me salió a cara la cena, encima me pidió que le comprara un whisky, pero lo que le iba a pedir valía la pena. Esperé a que la cena estuviera por la mitad, para que ya hubiese tomado y comido como para sentirse placentero, pero no tanto como para querer irse. Entonces, tiré toda la carne al asador y le dije que necesitaba que me enseñara a convocar y a pedirle a los angelitos negros, no por cualquier cosa, sino por algo muy puntual y específico. Antes de que me dijera algo, le conté tu historia. Le dije que este hijo de puta de Fernando se había levantado a tu vieja, que te había abusado sexualmente a los cinco años, que no solamente te lo había hecho a vos, sino también a decenas de niñas antes, que seguro había continuado haciéndolo y que no iba a parar de hacerlo hasta que estuviera dos metros bajo tierra y con el saco de madera. Alejandro lloró cuando le conté lo que te había hecho. Este tiene mucho cariño, porque sabe lo que yo te adoro. No es más que un buen amigo, es una mejor persona aún. Me pidió que lo dejara pensar, que así me podía enseñar esa misma noche, pero que debíamos practicar bastante, que no quería que terminara pagando santo por inocente, que si yo no estaba seguro que había sido él, no lo hiciera. Le pedí que me esperara y le llevé las fotos, las copias de las pericias judiciales, las causas anteriores a lo que te pasó a vos, los registros de donde vivió, junto a recortes periodísticos en los que se denunciaba que una persona de sus características había abusado sexualmente de niñas para luego irse del lugar y continuar todo como un ciclo. Alejandro me pidió un segundo. Sacó el celular. Y llamó a su novia. Le dijo que lo perdonara, pero iba a llegar muy tarde, que no lo esperara, que yo estaba mal y debía quedarse un rato conmigo. Me pidió velas, un fibrón que no fuera indeleble y sal, mucha sal. Haríamos un ritual express y si veía que estaba preparado, yo también podría pedirle a los angelitos negros. Con el fibrón, marcó un pentagrama, la estrella de cinco puntas en el piso, a las velas que tenía guardadas por si había un corte de luz, las puso una en cada punta de la estrella. Hizo un montículo de sal en el pentágono central. Él se sentó en una punta del pentagrama y me pidió que apagara la luz y yo hiciera lo mismo en el lugar opuesto, donde figurativamente están los cuernos del macho cabrío. Cerró los ojos y empezó a murmurar algo que no entendía. Parecía un canto o letanía susurrada. Así, estuvo unos minutos hasta que las llamas de las velas empezaron a agitarse y lo que empezó siendo una breve sombra negra terminó siendo algo antropomorfo, pero difuso, ubicado sobre el montículo de sal del centro. Entonces Alejandro levantó la mirada y empezó a hablarle a aquella sombra difusa. Lo extraño, que no puedo recordar qué le dijo. Tengo en la cabeza la imagen y todo lo demás, pero se me escapan los sonidos. Cuando terminó de hablarle, la sombra giró hacia mí. Dos manchas rojas que parecían ojos aparecieron en lo que parecía ser su rostro y se le hizo un hueco que parecía ser una sonrisa. Desapareció al instante y todo volvió a la normalidad. Alejandro parecía agotado, tomó un poco más de whisky, se fumó un porro y se fue a la casa. Me pidió que esperara una semana como mínimo, pero que cada uno o dos días tratara de conversar con los angelitos. Le hice caso. Exactamente una semana después, hice la prueba. Quería que fuera al instante, en el lugar donde vivía esta basura y que sufriera. Busqué que enloqueciera totalmente, que se desesperase, que buscara la muerte. Fue demasiado hasta para mí. Llamé a los angelitos negros. Dije que quería que Fernando Archundi, a donde estaba viviendo, comenzara a tener visiones de demonios y saliera espantado hasta el descampado que estaba a 20 cuadras de su casa. Que estos demonios le dijeran que la muerte era la única salida. Que una vez allí, se sintiera sin salida y fuese hasta determinado árbol de eucalipto, se desnudara, se trepase a una rama no muy alta, se sacase el cinturón, se ahorcara atándolo a la rama y se ahogara lentamente. Que mientras se ahogase, una horda de perros lo persiguieran y comenzaran a devorarle los pies y las piernas, que lo encontraran días después, putrefacto, con solo la cabeza colgando y el resto del cuerpo carcomido por los perros. Sentí, al terminar, que caía lentamente al piso. Pude ver en primera persona junto a los angelitos cómo se dio cada uno de estos hechos, del inicio al final. Belú, en este momento estoy internado en el hospital. Sufrí un preinfarto durante ese ritual. Fue muy fuerte. De hecho, te estoy contando esto por si no salgo de esta. Espero poder salir y abrazarte fuerte. Prometo pasarte los poderes cuando salga. Esta gente la va a pagar de una manera u otra. Te adoro. Por siempre, todos los nombres mencionados en esta historia fueron modificados. Esta carta de puño y letras junto a sus pertenencias fue entregada a los familiares de quien escribió. Los enfermeros lo encontraron muerto en su cama y extrañamente nada pudieron hacer porque no se activaron las alarmas del monitoreo. falleció durmiendo. Sin embargo, la autopsia confirmó algo espeluznante. Su tráquea y esófago estaban quemados por dentro, carbonizados como si hubiera ingerido fuego. Los angelitos negros disfrutan de la venganza, pero más, disfrutan de la muerte. Esta historia es real.